No han pasado ni 48 horas desde que el Constitucional admitiera el recurso de amparo del Partido Popular y la izquierda ya se ha hecho con el relato de lo sucedido. Pero es verdad todo lo que están contando que pasa a la palestra Pedro Sánchez. Conforme a la ley, conforme a la Constitución, el Gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Mentira. La proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos seguirá su curso en lo referente a la reforma del Código Penal, es decir, en lo que tiene que ver con la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación, sin las dos polémicas enmiendas que pretendían reformar las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Además, se ha cuestionado a los magistrados en general. Primero haríamos que se intentara normalizar cuanto antes la situación y creo que ayudaría a que los magistrados que tienen su mandato caducado desde hace ya varios meses ayudaran, sencillamente poniendo su cargo a disposición de las instituciones que tienen que nombrar sus sustitutos. Mentira. El mandato de cuatro magistrados, incluidos progresistas, no está caducado, sino prorrogado y, por tanto, mantienen todas sus atribuciones intactas hasta que tomen posesión sus sucesores. La izquierda, además, se ha ensañado con la supuesta falta de imparcialidad de dos de sus magistrados, ambos conservadores y uno de ellos, el propio presidente. ¿Qué apariencia de imparcialidad puede tener un juez que debe examinar la constitucionalidad de una norma que le afecta directamente a él? Pues tienen toda la imparcialidad debida. El Pleno del Constitucional no votó sobre la recusación de González Trevijano y Narváez, sino sobre si era o no el momento jurídico procesal oportuno para decidir apartarlos. Pero volvamos al presidente, quien ha invocado el respeto a la voluntad popular. Y, en consecuencia, para que sea respetada la Constitución y la voluntad popular expresada en las elecciones generales del año 2019. Cuando ha respetado Pedro Sánchez la voluntad popular, si prometió el cumplimiento íntegro de las penas de los cabecillas del procés, y ahora tramita la derogación de la sedición, una modificación legal que contó con el apoyo del PSOE, Podemos, Esquerra, PNV, Bildu, PDCAT y más país. Es decir, los partidos que representaron algo menos de la mitad de los votos de los españoles en 2019. Así que cuando escuchemos al jefe del Ejecutivo hablar de un bloqueo injustificado del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional miente, pues es cierto que actúa con la ley en la mano, pero con la que más le conviene, como los reales decretos ley o las proposiciones de ley para saltarse el debate parlamentario y los informes de los órganos consultivos.